Bueno amigos, todos contra amigos del Scranjet Eh, hostia, no se si tengo comida Bueno, en fin, no me hace falta la comida Dos blindajes Bueno, comida si que tengo algo mas Está amaneciendo amigos Estamos con el Scranjet, somos 22 personas en la sala Y mas gente que se va a unir, tengo que sobrevivir 20 minutos Tengo bastante miedo amigos Como siempre, pero El miedo me hace activar mi ganar Ya podéis venir a por mi amigos Ya podéis venir a por mi Hagan conmigo Lo que tengan que hacer No me importa, no me importa No me importa Podéis hacer conmigo lo que queráis O bueno, lo que queráis no, según las normas En fin, ya me entendéis En fin, ahí vienen todos, a la playita Algunos se cae al agua Algunos se cae al agua, ya te lo digo yo Esto se cae, esto se cae ¡Eso! ¡Eso Lorti! ¡Qué buen baño! Lo han dado al Scranjet ¡Qué cabrón nos va a empezar! ¡Buenísimo! ¡Alauti, cabrón! ¡Ay, no puedo más que esto! Vale, un blindajito por aquí amigos Vale, pero algo se cae al agua Que viene, que viene, que viene Mi colega, espérate ¡Que viene! ¡Ah! Vale, cuidado que aquí había un... Tengo un poquito de susto Tengo un poquito de susto ¡Hostia! ¡Hostia! Tengo un poquito de susto, gente Oye, 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 de verdad ¿Voy todo el tiempo para el agua o qué pasa? ¡Calma! ¿Vale? Vale, buen salto, buen salto De verdad, ya empezamos El coche tiene que estar un poco reventado Lo he metido en el agua, hermano Le he metido un chapuzón al coche Le he metido un chapuzón al coche, bro Vale, calma, calma, calma Le he metido un turbo para allá Estoy ahora mismo solo Estoy ahora mismo solo Yo no me tiré algún turbo para allá, eh Vale Se pasa de largo, turbito para allá Vale, 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 vale Calma, calma, calma Calma, gente Estamos aquí solos Tranquilos Pasándolo bien A ver... Piqui Otra vez a la playita, amigos Otra vez a la playita Pero ahora sin aterrizar en el ma... En el laguillo Ahora sin aterrizar en el lag... Hostia Vale, calma, calma, calma Uf, qué mal Qué mal va a salir de hecho, gente Qué mal va a salir de hecho, gente De verdad te lo digo A ver, la idea es... La idea es visitar a nuestros amigos los aviones, gente Los aviones están siempre abandonados Los pobres, coño Visiteos a los aviones, hermano Eh, bro ¡Hombre, Fran, qué tal! ¿Cómo va la cosa, Fran? ¿Va bien, no? Perfecto, Fran Me alegro muchísimo, bro Que te vaya bien la vida, hermano Eh, gente Vale, me voy un poquito Me voy un poquito Está tensa la cosa, eh Está un poquito la cosa rara, eh Vale ¿Vale? Me ha hecho jugando... Y aún no ha muerto Bro, déjame robarte, Lenis ¡Vale, brother! No, no, no. No, no, no. ¡Naní! 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 ¡Estás increíble! ¡Esto es increíble! ¡Aaah! ¡Que gobi, coño! ¡Que gobi, coño! Me va a dar algo malo, eh, de verdad. Me va a dar algo malo cualquier día, tío. Bueno, amigos, voy a intentar ahora no caer al agua. Es que juraría que cuando he saltado con mi stranger no iba a caer en el agua. Pero he caído en el agua, amigos. En fin, la vida es un poquito... Es un poquito dura. Vale, ya pueden venir a por mí. No tienen que llegar al apartamento. Ya pueden venir a por mí. No me quedan blindajes, hermano. Madre mía. Vale, volvemos ahí a la ciudad. Prefiero la ciudad, amigos. Prefiero la ciudad, la verdad. Un sitio tranquilo. Calma, 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 calma. Cuidado que están todos esparcidos por el mapa, eh. Cuidado. Cuidado. Vale, 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 vale. Vamos para allá. Son 20 minutos corriendo sin que me maten. Es fácil, sencillo y para toda la familia, hermano. Es que no tiene mucho misterio, la verdad. Es que no tiene mucho misterio, primo. Vale. Es que lo que viene siendo misterio no tiene, ¿sabes? Simplemente correr como locos y ya está, hermano. Vale, tengo un tío detrás pegado. No pasa nada. No tiene hueco para matarme todavía. Mira, atentos. Hostia, que llero. Hostia, ¿qué? Calma. Vale. Nos venimos de paseo al casino, gente. ¿Qué os parece? Ahí está. Aquí en el casino, tranquilitos. Vale, vale. Tengo el hueco aquí para saltar. Tengo el hueco aquí para saltar. Calma. 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 No hay de nadie. Se pasan todos de largo. Ahí está. Vale, vale. Aguantamos aquí, ¿eh? Vale. Llega este, pero no me puede matar desde ahí. No puede, no puede, no puede. Está abajo, está abajo. Y nos vamos, gente. Tampoco hay por qué quedarse aquí todos los días, ¿sabes? Tampoco hay por qué quedarse aquí todos los días. Hostia, ¿qué mierda de salto, primo? ¿Me la comí ya, tío? ¿Ya me la he comido, bro? Hostia, que ya me la he comido. Vamos. Vale, 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 vale. Aquí hay mucho edificio. No me han metido ni un tiro, menos mal, tío. Recordad que si me meten un tiro en la cabeza estoy muerto. Llevo la caretita de Paco. Vale, frenamos aquí. De aquí salto aquí. ¿Vale? Y aquí me voy a quedar. Aquí me voy a quedar, amigos. Tranquilamente, aquí me quedo. ¿Vale? Nos movemos para que nadie me pueda meter un tiro en la cabeza. Calma. Tengo un tiro arriba, creo. Calma, 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 calma. No pueden, ¿eh? No pueden, bro. No pueden, no pueden. Están todos rodeándome. No pueden. ¡Eh, eh! Hostia, ¿dónde me acabo de meter? Hostia, ¿dónde me acabo de meter? Buenas, ¿qué tal? ¿Vale? Hostia, ¿dónde me he metido, eh? ¿Qué cojones, bro? Bueno, ¿qué cojones? Vale. ¿Amigos? Ha llegado la hora de irnos a la zona de los chalets. Vale. La zona más segura del mundo. La zona donde me siento feliz y tranquilo. Cuidado. ¿Piqui? Piqui. Ahí está. Esta zona es felicidad, tranquilidad, amigos. Hay muchas casitas, muchas montañas, muchas cosas. Es prácticamente imposible que te maten aquí. Es prácticamente imposible, amigos. Y más aún si estamos todo el tiempo moviéndonos. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso es. Cuidado con el palo. Vale. Saltito. Me acaban de meter un tiro que no sé... No lo entiendo. Vale, me quedo aquí. Calma. No se muere, tío. No se cae en la piscina mi colega, tío. Qué rabia, eh. Vale, no me puedo salir de los santos. Recuerden. Me dio una Coca-Cola. Ahí está, a ver, como una hamburguesita. Bien. Lo estoy como encima, eh. Bro, F. ¡Nos vamos! ¡Hostia! Han estado a punto de empezar a dispararme. Vale. El salto es bueno, diría yo. Vale. El que me esté apuntando, por favor. Que se cambie el arma. Gracias. Liadón. Liadón. Vale, 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 vale. Importante no caer en las piscinas. Es muy complicado. Una caída en una piscina de gestionar. Ah, que me cae justamente atrás, mi colega. Vale, vale, vale. Vale, creo que este salto es buenísimo para subirme aquí al edificio. Pues no, nunca jamás me lograré subir a este edificio. Es increíble, hermano. Parece que hay que pagar dinero. Calma. Vale, me voy para allá ahora. No se lo espera nadie. ¿Cuánto queda? 14 minutitos, amigos. Me toquitapo. Vale. Ahí tengo hipo. Me vengo por aquí. Calma. Me quedo aquí con calma, amigos. No tenemos prisa. No tenemos prisa. Madre mía de mi vida. Santísima. Qué susto me acabo de llevar. Qué susto me acabo de llevar, gente. Vale, vale, vale. Aterrizo. Hostia, vaya techo. Dan ganas de aterrizar en este techo tan fino. Coño, tan plano, ¿sabes? Vale, calma. Voy a saltar. Para allá. Creo que este sitio es bueno. Vale. Hemos aguantado. Hemos aguantado como dos campeones. Hemos aguantado como dos campeones. Vale. Al césped, al césped, al césped, al césped, al césped. Eso es. Eso es. Buen sitio este. Calma. Aguantamos aquí. Vale. Se me mete, se me mete, se me mete. Y ahora salto para atrás. Vale. Uf, uf. El lago, el lago, el lago, bro. El lago, bro. Madre mía. Me estoy jugando con fuego, eh. Estoy jugando con fuego ahora mismo, amigos. Cuidado, cuidado. Me tengo que ir de aquí ya. Para allá. 12 minutos. Vamos bien, vamos bien. Estamos aguantando bien, amigos. Estamos aguantando bien. Estoy un poco tocado, eh. Sí, me has metido un tiro, eh. Ahora acabo de comer, eso es. Me van a saltar ya. Vale, nos vamos. Me voy para allá ahora, amigos. Ay, está un poquito tenso, eh. Está un poquito la cosa bien tensa, cabrón. Está bien tensa, cabrón. Cuidado, cuidado, cuidado. Nah, me reventan, eh. Me reventan. No sé ni para dónde estoy saltando. No sé ni para dónde estoy saltando. Vale, vale. No, no, bro. De verdad, por favor. Solamente pido de verdad. Por favor, por favor, por favor, por favor. Mete capo, mete capo, Daniel. Mete capo, mete capo, mete capo, mete capo. Madre de Dios, Santísimo de la Virgen. Madre de Dios, Santísimo de la Virgen. Madre de Dios, Santísimo de la Virgen. Hay cine, gente. ¿Vale? El cementerio. Vaya lugar que he venido a saltar. Calma, calma, calma. No, no, no. Daniel, Daniel, ponte bien, ponte bien, ponte bien. Vale, se quedan todos pillando el cementerio. Me viene uno de frente. Rápidamente saltamos. Le salto ahora para allá. Mismamente, yo que sé. Playita. A la playita, amigos. De paseo. A la playita, de paseo. Lo, 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 lo. Qué liadón, qué liadón, qué liadón. Tengo a pulse de track. Tengo a pulse de track. Vale, 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 vale. Calma. Ahora con cabeza, amigos, de verdad. Con cabeza, amigos, de verdad. Con cabeza, amigos, de verdad. Nos vamos aquí al aeropuerto. Vale. Y volvemos a la playa, gente. ¿Qué ojo de vamos a hacer al aeropuerto? Vamos ahí de viaje. Volvemos a la playa, gente. No me la puedo creer, de verdad. ¡No me sé de mierda! Come, come, come. Come, come. Come, come, come. ¡Come! Lleadón. Me acaban de meter un tiro. Me acaban... Hostia, todo el agua que hay aquí. ¡Come! Lo tengo encima, eh. No, no, lo tengo encima, lo tengo encima. Vale. Al edificio, al edificio, al edificio. Eso es, eso es. ¡Dios! Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Vale, 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 vale. El salto echa al menos yo creo que... Me pierden, eh. Me pierden, me pierden. ¡Uh! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Salten aquí! ¡Bro! ¡Nos vamos, gente! Amigo, al que te roba el discranger no lo pidas. Obviamente, juega con otro coche. Obviamente, no lo puedes pedir, ¿sabes? Se me ha quedado el maldito coche pillado. Bueno, es increíble, eh. Se me ha quedado el maldito coche pillado. Bueno, aquí es donde morí la otra vez. Estuve a punto de morir. Cuidado, amigos. Ay, Dios mío, tengo toda la vida a tocar, eh. No, por favor. No, 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 no. Ay, Dios mío, que... Vale, vale, dime que caigo aquí. Dime que caigo arriba. Dime que caigo arriba. Caigo arriba, caigo arriba, caigo arriba, caigo arriba. Come, come. Los tengo muy encima, los tengo... Pero encimísima, eh. ¡Me voy! Vale, 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 vale. Vale, vale. Joder, vaya salto de... ¿Cuánto que era, tío? ¡Seis minutos, seis minutos! Vale. Calma, calma, calma. Se escucha este... Se escucha el escranje este... Se escucha a tornillo suelto, eh. Se escucha a tornillo suelto el escranje de este, eh. Sí, se escucha a tornillo suelto, eh. En el escranje de este. Vale. Vale. Estoy recargando, estoy recargando el turbo. Calma, 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 calma. Calma. Me voy para allá ahora. Me voy para allá ahora. Me voy para allá ahora. Eso es. Muy bien. Muy bien. Seis minutos, amigos. Seis minutos. Cuida con las piscinitas. Madre mía de mi vida. Estoy jugando con fuego, eh. Aquí me quedo, eh. Aquí me quedo, eh. Aquí me quedo, eh, primo. Me sé de uno. Me sé de uno que no va a tener que llevar el escranje de alabar, eh. Me sé de uno que ya lo tiene... No me lo puedo creer. Vale. Cinco minutos, veinticuatro, amigos. Calma, calma. Calma. Cuidado. No, 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 no. Dios santo de la virgen. Pensaba que me quedaba y pillaba para siempre. Pero, de verdad. Aguantate la vuelta, Dani. Dani, no la lies ahora, por favor. Me están disparando, eh. Bien, 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 bien. Bien, calma. Bro, what the fuck, tío. Un tío aquí explotando. Coche, tío, el Gael este, eh. Había que expulsarlo. Un poco me explota, eh. Vale, los tengo todos atrás. O sea, los tengo todos atrás ansiosos porque el tiempo se acaba. Los chacas están ansiosos. Háximo. Lio. ¡Háximo. ¡Vamos! Dios santo de la virgen santísima Hay cine, hay cine gente Hay bastante cine Tres minutos ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Me te acabo! ¡Me han metido un tiro! Hostia, hostia, come, 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 come Me han metido un tiro, me han metido un tiro antes de saltar Están ansiosos, están ansiosos, están ansiosos, están ansiosos Están ansiosos, están ansiosos Lo tengo atrás, lo tengo atrás a uno, eh Vuela como un loco, Dani, vuela como un loco, bro Vuela como un loco, hermano, vuela como nunca, hermano Vuela como nunca, hermano Lo tengo atrás, lo tengo atrás, amigo Dos minutos veinticinco, lo gano, lo gano Lo gano Vale, 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 vale Calma, estás lejos, estás lejos, estás lejos, calma Calma Para allá, para allá como un loco Para allá como un loco Me quedan dos minutos, eh, cuidado, o sea que todavía tengo que aguantar, eh Ay, Dios mío, de verdad Me vienen todos, me vienen todos Como locos, eh, me vienen todos como locos Amigos Muy pendientes al minimapa, muy pendientes al minimapa Ahora más que nunca Muy pendientes al minimapa Me vengo al casino otra vez de paseo Nos venimos al casino de paseo, amigos Aguantamos aquí como unos campeones Están dentro, bro Vale, salto Y con la calma Me meto por la autopista Ahí está, no se lo esperaba ni Dios No se lo esperaba ni Dios esto Vienen, 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 vienen No, tengo uno aquí donde voy a caer No me lo puedo creer Bro, hay un copiloto ahí Franero, échame a ese Échame a los dos que van ahí de copiloto Échamelos, échamelos Dios mío, qué liada Dios mío, qué liada Dios mío, qué liada 30 segundos 30 segunditas 30 segunditas, gente Ay, es línea recta Es línea recta y no me pillan, gente Se vino Se vino la victorieta 7 segunditos 3, 2, 1 Eso Y nos vamos a bañarnos a la piscina, amigos Y nos vamos a bañarnos a la piscina Madre mía, vaya todo contra mí, tío Madre mía, que me han matado ¡Cállate! Me han matado 40 veces He tenido que cambiar de coche otras 40 veces también Ha sido realmente increíble Ha sido realmente increíble, amigos, la verdad Hostia Ha 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 ha